Bueno, como decimos siempre, el factor principal es la educación, que es esto que están haciendo ustedes, informar y educar. Básicamente son las principales razones de la eficiencia energética. Como nosotros nos enfocamos de la Cámara en productos de ciudades inteligentes, industria inteligente, entonces decimos, para tener una ciudad inteligente hay que tener ciudadanos inteligentes, si no las cosas van a fracasar. Y en esto es lo mismo. Digamos, lo que puedo trabajar y donde tengo las mayores eficiencias es lo que voy a poder hacer yo como individuo. Por ejemplo, el tema de los burletes, ya sea o porque calefacción o porque refrigerante. No se me tiene que escapar el aire que yo estoy acondicionando para tener buen confort. Usar cortinas para bajar la radiación en el verano. Usar los electrodomésticos que me van a brindar confort, ya sea temperatura fría o calor, en la temperatura que corresponde para cada época del año, para cada estación. El aire acondicionado en 24 grados, no ponerlo en 18 en frío. La calefacción, tratar de que esté en 21, no subirla de más, 19, 20, voy a estar ahorrando. Cada grado que yo quiero corregir para mejorar ese confort, me va a pegar en la factura de forma escalonada. Entonces tengo que cuidar eso. Tengo que saber cuánto es mi consumo de electricidad en costo kilowatt y cuál es el consumo del metro cúbico de gas. Para poder entender, tenemos 24 tarifas distintas. Todas las provincias tienen tarifas distintas de energía y de gas. Entonces hay que tratar de ver, sobre todo energía, ¿no? Es cómo se comporta esa tarifa. Si puedo calentar el agua con el gas, mejor que si lo caliento con la tarifa de energía eléctrica. Por ahí eso no pasa tanto en Buenos Aires, pero sí se nota mucho en el interior, porque la tarifa de energía eléctrica es más grande. Ahora, tenemos problema en el norte con el gas, entonces me falta gas. Bueno, no me queda otro. Por eso, todos los elementos de energía eléctrica que son resistivos en pequeños electrodomésticos, grandes electrodomésticos, tengo que pensar que van a consumir muchísimo más. O sea, todo lo que sea resistivo, la pava eléctrica, la plancha del pelo, el secador, la tostadora, todo lo que resista, ni hablemos para calefaccionarme con un infrarrojo, ¿no? Eso, ni hablar. Todo eso nos va a ayudar que no repercuta en una factura demasiado grande. Tengo que tratar de bajar la utilización de esos resistivos. Licenciado, lo interrumpo un minuto porque no sé si es mito o realidad, pero hace muchísimo tiempo, cuando empezaba todo esto de cambiar las lámparas y usar de bajo consumo, siempre estaba esto de decir, no prendas y apagues a cada rato porque es donde más se consume energía. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué hacemos con las lamparitas de bajo consumo que tenemos en casa, no sé, en el baño, en la pieza, en pasillos? Bueno, ahí tenemos dos temas. Un tema medioambiental y un tema de consumo energético, para tener en cuenta. ¿Qué pasa con las lámparas de bajo consumo? No son medioambientalmente compatibles. O sea, generan contaminación, incluso son perjudiciales para la salud. Esto lo aprendimos después. Una lámpara de LED, que es lo último que se está usando, no tenemos problema ni con la contaminación, en grandes rasgos, ni con el tema del consumo. La puedo prender, o sea, reencender n cantidad de veces, que no es como el tubo o la lámpara de bajo consumo. No me va a implicar un consumo mayor. Es mínimo, digamos, es despreciable en ese sentido. Lo que sí tengo que hacer es apagarla cuando me voy, ¿no? Hoy vuelvo al tema de educación. Tengo que tratar de desenchufar los periféricos, como los celulares, etc., que tienen esos que se llaman consumos vampiros, que están consumiendo, aunque yo no los estoy usando. Si me voy y voy a estar, no sé, me voy el fin de semana, bueno, desenchufo el televisor. No me cuesta nada. Bajo los consumos y, además, bajo el riesgo, porque cualquier tema de tormenta eléctrica o demás puede llegar a perjudicar un daño y yo lo estoy eliminando si desenchufo el equipo de la red. Esas son las cosas más interesantes. Licenciado, en ese sentido, obviamente, la heladera quizás debe ser lo único que no se puede desenchufar, pero ¿qué acciones podríamos tener nosotros en casa, ahora para toda la gente que está viendo, para disminuir el consumo? ¿Y cuáles son los electrodomésticos que consumen más? Bueno, nosotros tenemos una categoría de eficiencia energética en las etiquetas de los electrodomésticos, sobre todo en los grandes, que van desde el C, P, A, y A+, A++, y A con tres más, digamos, que son los óptimos. Bueno, cuando voy a comprar algo, tengo que tratar de comprar algo de mayor eficiencia dentro de lo posible. ¿Qué me tengo que fijar? ¿Cuáles son los electrodomésticos, vos lo detallabas, que más voy a tener enchufado? La heladera, y además va a estar trabajando todo el tiempo, 24 por 7, le decimos. Bueno, entonces, si voy a hacer un ahorro, tengo que tratar de apuntar a comprar la mejor heladera, porque en el círculo del tiempo, el ciclo de vida es largo, y voy a tener un consumo que es permanente. Entonces, ahí estoy optimizando. El aire acondicionado, tal vez no lo voy a usar en el rango de veces que voy a usar la heladera, o el lavarropa. Si lo puedo comprar y tengo la mejor etiqueta de consumo, es perfecto. Pero si tengo que elegir, elijo aquellos que, como vos bien describías, tenés mayor funcionamiento durante todo el día y no lo podés desconectar. Y lo otro es controlar aquellos que, como te digo, son resistivos y consumen más. Después fijarse los burletes, aislar con las cortinas, manejar todo esto para tratar de, cuando ventilo, que sea lo mínimo y lo necesario, porque necesito ventilar, pero que no se me vaya o todo el aire frío o todo el aire caliente. Por eso es importante el tema de burletes y manejar las aislaciones, para no tener esas pérdidas térmicas que gasto en calefacción algo en enfriar, en refrigerar. Esos son los puntos críticos. Licenciado, acá hay una pregunta que nos llega de la gente que está prendida. Son muchos los mensajes, pero en este caso hacen referencia a cómo calcular el consumo, en este caso en base a la factura. ¿Cuál es el cálculo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Y cuál es el consejo, obviamente, para 241 que consulta? Y obviamente le agradecemos por el mensaje. Bueno, nosotros cuando compramos un electrodoméstico, un equipo, dice el consumo, tantos watts por hora o tantos amperes hora. Por ejemplo, un celular puede consumir, digamos, 60, 70 watts por hora, lo mejor de consumo, para cargar un celular, dependiendo también el tipo de celular, el tamaño, la pantalla, la batería, todo. Cuando caliento el agua con una pava eléctrica, puede consumir hasta 2.5 amperes hora, o sea, 2.5 kilowatt. Es 50 veces más grande. Entonces, esas son las cosas que tengo que tener cuidado. O sea, cuando voy a comprar, ¿cuál es el consumo de esto por hora? Kilowatt por hora. Con eso yo puedo determinar el consumo. Por eso hoy las lamparitas, el ahorro ha sido, gracias a Dios, enorme. Teníamos lamparitas de 100 watts, de 60, 90 watts, y hoy tenemos de 5, de 6, de 7, de 10. El ahorro es 10 a 1. Entonces, ahí no es tanto el problema.